De esta forma podrás proteger la batería de tu iPhone mientras se está cargando Les enseñaré a configurarlo para que les avise en voz alta cada vez que llegue a cargarse al 100% Si ya estás suscrito al canal sabes que normalmente subo tutoriales de teléfonos Android Sin embargo a pedido de muchos en los comentarios del video anterior Hoy les traigo el tutorial desde un iPhone Para hacerlo es bastante sencillo Vamos a entrar en la app de atajos Ya estando en la pantalla principal de atajos Ahora vamos a hacer clip en la parte inferior en donde dice automatización Lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo atajo Así que para ello vamos a hacer clip aquí en donde dice nueva automatización Nos va a llevar a esta parte en donde nos mostrará diferentes ajustes para crear un atajo Y vamos a deslizar y hacer clip en esta función que se llama nivel de batería Una vez estando aquí ahora vamos a correr este deslizador hacia la derecha hasta dejarlo en 100% Y seguidamente vamos a marcar esta opción en donde dice ejecutar de inmediato Después de ello simplemente activamos esta opción en donde dice notificar al ejecutar Ya una vez haber configurado lo necesario ahora hacemos clip en la parte superior derecha en donde dice siguiente Y en esta parte vamos a seleccionar esta opción en donde dice leer texto Y aquí simplemente vamos a escribir lo que queramos que el teléfono nos diga en voz alta cada vez que llegue a cargarse al 100% Para guardar los cambios por último hacemos clip en la parte superior derecha en donde dice listo De esa forma ya hemos creado un atajo que nos avisará en voz alta cada vez que nuestro teléfono se llegue a cargar al 100% Y si deseas lograr esta configuración desde un teléfono Android ve a ver el video anterior que está fijado en la parte inferior Deja en los comentarios si ya tenías creado este atajo y que otras sugerencias de ajustes tienes para complementar este atajo No olvides de suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología